Escucha vida mía Como te estoy queriendo Escucha lo que clama Por ti mi corazón Porque tú no comprendes Mujer mi sufrimiento Y alegras al momento Mi triste corazón Porque tú no comprendes Mujer mi sufrimiento Y alegras al momento Mi triste corazón Ven pronto que no puedo Seguir más padeciendo Ven pronto que no puedo Vivir sin tu querer Por Dios oye mi ruego ¿No ves que ya no puedo Seguir más padeciendo Por tu querer mujer? Por Dios oye mi ruego ¿No ves que ya no puedo Seguir más padeciendo Por tu querer mujer? Por Dios oye mi ruego ¿No ves que ya no puedo Seguir más padeciendo Por tu querer mujer? Por Dios oye mi ruego ¿No ves que ya no puedo Seguir más padeciendo Por tu querer mujer?